bienvenidas aquí a mujeres con poder gracias a alexandra por estar con nosotras y integrarte a este equipo con viajes alexandra se va a dedicar a los viajes y silvina por supuesto con los vinos siempre y ahora que hoy juega uruguay imagina que este vino se necesita en la mesa de cada uno de ustedes bueno alexandra que nos contás sobre la agencia tuya travel pip bueno quería contarles que es una agencia bueno nueva joven tiene cuatro años para el turismo cuatro años es bastante poco este la gente que atiende es muy joven también y lo que tratamos de hacer es que sea algo personalizado con respecto a otras agencias que simplemente mandan nada más el itinerario y ahí terminó queremos que sea exactamente exactamente si lleva más tiempo pero bueno este es mejor bueno me parece bárbaro pero eso sí al final del programa nos vas a contar sobre los grupos de viajes que hace travel vip y ahora nos vamos con silvina y los vinos porque hoy es un día muy especial exactamente hoy partido de uruguay perú estamos camino a catar ustedes ya saben ya se los vine ya se los mostré el vino todos a catar pero hoy para acompañar el todos a catar también podemos disfrutar con este vino que es el gracias negrito que es el tanat la cepa tanat es tan uruguaya como tomar mate como como dice acá la contratiqueta pero cuando tú me digas cuento todo de este vino así al final está vamos al final así tenemos la oportunidad de conocer todo sobre ese vino tiene mucho buenísimo bueno ahora sí damos comienzo el programa de hoy tenemos a janela ya la como siempre con el fútbol nos trae novedades y hoy especialmente que juega uruguay astrología maría elisa que interesante nos da la característica de cada signo es buenísimo hay que escucharla porque así sabemos si hay signos que nos conviene y hay signos que no y finalizamos con grafología bueno esta técnica es fantástica porque nos da la oportunidad de conocer el perfil de las personas el carácter la forma de actuar a través de la grafología damos comienzo ahora así el programa saint café con más de 100 años trayendo calidad y atención a los uruguayos nos presenta su línea de cápsulas para que puedas disfrutar del mejor café italiano en tres presentaciones espresso clásico descafeinado e intenso elaboradas con materias primas en lesionadas bajo los más altos estándares de calidad conoce estos y más productos ingresando en www.saint.com.au o en las redes sociales en facebook e instagram saint wii o saint café wii compartí tus mejores momentos con las cápsulas de smart de saint café y y y y y y Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Living de Janet. Estamos acá en Hotel Combo. Miren qué lindo, qué lindo lugar que estamos hoy. Estamos en la terraza del Hotel Don Boutique acá en el Mercado del Puerto. Hoy nos acompaña un amigo, Julio César Antunes, el Tola Antunes. Bienvenido, Tola. Un placer de recibirte en el Living de Janet. Bueno, vamos a hablar de todo, de la vida, del fútbol. ¿En qué andas? Todo bien, Janet. Un gusto de verte, que hacía tiempo que no te veía. Realmente bien, mirando fútbol de todas partes, mirando el fútbol uruguayo, yendo poco a las canchas. Elijo los partidos para ir a verlos, voy a algunos puntuales. Y después, sobrellevando todo, esto me ha pasado sin sabores, llevando todo con mucha tranquilidad, sin prisa y con calma. Qué linda frase esa. Yo siempre manejo eso. Sin prisa. Y con calma. Sin prisa y sin pausa. También. También. Bueno, estás eligiendo, hoy, ves desde el Living de tu casa cómodamente el fútbol. ¿Por qué es una elección? Es una elección, afortunadamente. Porque si hubieses tenido que elegir, me tendría que haber ido el país. O sea, soy... No, vos me conocés. No estoy para andar haciendo paquete ni andar haciendo verso. Yo aquí en el fútbol uruguayo, después de Rampla, que yo no iba a dirigir, y me pidió gente de la directiva, gente que uno quiere mucho, que ya había estado en otras etapas, que tenía que darles una mano y creo que se la vi. Y después corté. No quería saber de nada. Porque después del año pasado, que fue un año durísimo, realmente, ahora, en este momento, me siento con una fuerza abada, me siento bien de acá, que es lo más importante, y con capacidad para estar manejando todo tipo de cosas. Lo que salió para afuera, salió anteriormente, y era para Ecuador, y era para Uruguay. Y ninguna de las cosas, las dos cosas las acepté porque ninguno de los dos países me ofrecía. Los conozco en los dos países, viviendo en los dos países, y sé lo que es la medicina. No me invitaba a irme. Ya uno está grande para estar haciendo cosas que no corresponden. Entonces, preferí quedarme acá, y juntarme nuevamente, y juntarme a la medicina. ¿Qué pasa, claro? Tú fuiste víctima del COVID también, que estamos todavía pasando en una pandemia, y creo que a partir de eso, se te aclaran muchas cosas. Y en este caso, bueno, tenés la edad y la posibilidad de elegir, como decís vos, y al haber vivido en esos países, yo creo que la salud, hoy en día la salud, tiene que ser un tema fundamental y la prioridad de cualquier persona. Amén de que después venga, en este caso, el futuro que lo que te va a pasar. Se te aclaran un montón de cosas. Me decís, sí, se te aclaró todo el panorama, todo el panorama. Esta es una profesión que asumí, que es muy ingrata, para un montón de chicos que yo veo que hoy están debutando colegas con una juventud tremenda. Yo no me puedo quejar, debuté a los 29 años. Y acá hay muchos muchachos que están, pero que tienen un pasaje muy fugaz, porque ante los primeros golpes desaparecen. Yo pasé mi vida metido dentro del fútbol. Desde mi debut como jugador a los 17 años en River, hasta mi debut como técnico a los 29 años en Liverpool. Y nunca me faltó trabajo. Siempre que estuve dispuesto, lo tenía. Y acá y en el exterior. Este año hubo, como te dije anteriormente, ofertas para irme, pero no me podía ir porque ya jugar con mis alumnos era lo ideal. O sea, el COVID me mató, me destrozó. Pero me destrozó, te digo, tuve 20 días internado y me destrozó de acá. Y físicamente lo sentí mucho. Como me dijo el médico en su momento, me dice, te salvaste porque tenés una vida, fuiste a jugar al fútbol, una vida haciendo deporte y el cuerpo tiene memoria. Entonces te salvaste. Si no, no estabas contando cuenta. Fue así, fue real. Fue real porque después que lo viví y mientras estaba en recuperación, perdí a mi vieja y son esos golpes que te van pegando y te hacen recapacitar. No, que decís, ¿para qué carajo te hagas? Te pidasito. Entonces, ¿estoy disfrutando de lo mío? No, hoy sí te digo, estoy disfrutando. Hago lo que quiero. Tengo compromisos con amigos. Y me invitan, ¿verdad? Ahí estoy, siempre. Pero después, para pararme en una cancha más allá del año pasado, yo digo que recién en este momento estoy teniendo ganas, cuando veo partido tras partido, de decir... Entrar de la línea de Cali. Pero esto no se hace así. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Yo comento con la televisión. Entonces, digo, hay dos cosas. O me pongo viejo o estoy loco. O quiero empezar a meterme de nuevo. Ese es un gran tema para seguir. Nosotros continuamos con más Viven de Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Y quiero hablar con ustedes para recomendarles especialmente los maravillosos productos de CanaMedic que tengo acá. Miel, estas gotas que... Yo ya no tengo más dolores. Me pongo una gota de aceite de cannabis y se me va todo. No quiero hacer la lista que dice de enfermedades que curan porque la ves todas juntas y te causa gracia. Pero esto, aunque no lo puedan creer, cura todo. Una gota para mí de cannabis y estoy con el espléndido.